La Amazonía es grande, es mi hogar. Gracias al Plan Patujú, gracias al Presidente, le agradezco y le felicito y tengo esta casita. Nadie creía, pero al final se han hecho y así es como dice el Presidente, Evo cumple y así lo cumplió. Ya me levanté, hoy sonreiré, cada día estamos mejor. Estoy feliz porque ya está mi casa, ya tengo donde vivir bien. El gobierno diciendo que casa caída, casa construida, ya ha cumplido y estoy contenta. Para construir, para integrar, para producir con mi identidad. Plan Patujú, trabaja por el Belén.